Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Si los jugadores llegan bien, haremos un Mundial de la PM. Ah, también hay que pedirle a Dios que el responsable elija bien a los 11 y que planee bien el partido para que no tenga que corregir el grupo en la cancha como pasó recientemente. Hay que evitar malas decisiones desde el comienzo que se dan a menudo. La clasificatoria es una demostración fehaciente. Miren ustedes el tal escalafón ese que yo nunca, nunca respeté ni respetaré porque no lo creo. Y no creo ni con Colombia primero ni con Colombia último. En ese escalafón, la descolgada de Colombia corresponde a lo que sucedió en la última clasificatoria. Pero, si no se le reconoció, en un momento tampoco se le va a reconocer en el otro. Lo que yo quiero decir simplemente es que muchos lo tenían como el fiel reflejo de una campaña. Pues bien, si lo reconocían cuando estábamos arriba, pues tendrán que reconocerlo ahora cuando estamos abajo. Yo no lo reconozco de ninguna manera porque me parece que es una arbitraria forma de medir a las elecciones nacionales. ¿Cómo le parece? Túnez por encima de Colombia. Bueno, sigan creyendo, sigan creyendo. Todo el mundo se va creyendo las mentiras así nomás. Además, me acuerdo de una frase de Churchill, uno puede mentir hoy, mañana, una semana, un mes, un año, cinco años, seis años, pero toda la vida no. Las mentiras tarde o temprano se caen. Tenemos jugadores por cantidades y a muerte con ellos. Oiga, lástima que el Madrid y el Bayern jueguen ahora y no en la final, pero es lo que hay. Este sorteo que acabamos de ver en Europa League y en Champions le sirve a la UEFA para lavar su imagen. Y decir, no hay bolas ni calientes ni frías. Porque mire, en Europa League, el populorum periodístico clamaba por un Atlético de Madrid Arsenal y por un Bayern Múnich Real Madrid después de las sangrientas partidas de cuartos de final. Y resulta que salieron emparejados esos equipos en semifinales y no en final. Eran las finales ideales para el mercadeo. Sin embargo, sin embargo, salieron en semifinal. Eso le sirve a la UEFA para mandar un mensaje. No hay bolas ni calientes ni frías. Esto fue limpio y abierto. Miren, los partidos que ustedes deseaban como finales se van a jugar ahora y va a haber finales de menor cuantía. Comillas. Porque una final Real Madrid-Liverpool es una final de campanillas. De pronto no la que queríamos. Ya de ahí para abajo, Bayern-Liverpool, Real Madrid-Roma y la de menor cuantía sería Bayern-Múnich-Roma. Lástima que jueguen ahora estos dos. Pero ya me imagino a los troleadores, se dirá. A los... Sí, debe decirse así. A los de la palabra fácil, a los del insulto fácil, a los de la estupidez inmediata y a los adoradores del morbo. ¡James contra Sisu! Inevitable que ese tipo de gente exista, que ese tipo de periodismo aflore y venda y que lamentablemente se vaya a hacer el tema popular. Al Populorum le encanta eso. En mi caso, tengo muy claro, clarito el escenario y desde hace mucho rato, Sisu seguirá siendo el mejor técnico del mundo, ganando o perdiendo. Y James seguirá siendo el gran jugador que es, ganando o perdiendo. A mí no me van a venir a decir que si el Real Madrid va a la final, entonces James es un... ¿Qué? ¿Un caído del zarzo? ¿O si avanza el Bayern, entonces tenían razón y Sisu es una porquería? No. Yo de ese cuento no como. Sisu seguirá siendo el mejor técnico del mundo, ganando o perdiendo. Y James seguirá siendo el gran jugador que es, ganando o perdiendo. Sobre todo aquí en Colombia, muchos no aceptan la realidad, que es cruda, pero es real. Es que la realidad cuando suena bonito, todo el mundo la acepta, pero cuando la realidad no suena como uno quiere o como a uno le gusta, entonces, ay mamita, se resiste. Y más bien matemos al mensajero. Vea, es así de simple. Sisu ganó dos Champions seguidas con James en el banco. Y eso, por supuesto, no lo aceptan los patriotas. Los que estamos en el fútbol y desde hace rato sabemos que como estaban las cosas por esas épocas, eso era lo justo y lo normal. De pronto con el Bale de hoy o con el Benzema de hoy, James sería titular o Morata. Pero uno no puede traer en el fútbol nada a tiempo presente. Hay que analizarlo con el retrovisor. Por esas épocas, eso era lo justo y lo normal. Había mejores rendimientos rendimientos que el de James e incluso que el de otros suplentes que de pronto tenían más derechos como el caso de Morata. Pero si su administraba, gestionaba y se ha dado el lujo de dejar a Benzema en el banco como en el último partido, de cambiar a Casemiro en 45 minutos, de sacar a Cristiano, ha mostrado una gestión de liderazgo absoluta. Y la verdad es que en esa época Sissou con él o sin él ganó. Y eso no se lo quitará nadie a él. Ni una eliminación ahora en la próxima semifinal. Como tampoco a James le van a quitar que triunfa en un equipo en el que sí puede ser titular. Él no aceptaba ser suplente y se fue. Y era la condición que se acomodaba a lo que estaba pasando en ese momento en el Real Madrid. Hoy está en otro lado y hoy las cosas han cambiado. Así es. Así es. Por eso uno no puede traer lo del pasado a tiempo presente. Cada cosa es sin igual. Cada cosa es particular. Cada cosa es definida por el instante, por el momento. En ese momento las cosas eran así. Hoy la realidad es otra. Si su apunta a su tercera Champions consecutiva, su equipo a la décima tercera, el Bayern Múnich apunta a su sexto título y James a ganarla jugando porque hasta ahora la ha ganado sin jugar. En una fue suplente y en otra estuvo en la tribuna. que bueno, excelente, que les vaya muy bien a todos. Pero yo sé lo que se viene en estos días, el morbo que va a terminar metiéndole presión más a James que al otro porque el otro gana igual y al otro no le interesa. en cambio al pobre James le van cargando mochilas que hay mamita. Hay mamita. Yo a veces me pongo a pensar qué muchacho tan berraco, ¿no? Tener que echarse todas esas mochilas encima, la mochila de la selección, de su vida privada, que cada vez que pueden se la atraviesan, dicen de él lo que quieren, unos bien, otros mal, porque sobre ninguna persona, ni siquiera sobre el Papa hay unanimidad. Y a ese muchacho ahora le van a cargar esta responsabilidad si su contra James, ¿cómo le parece? ¿Qué pelea tan desigual? Pero bueno, eso es lo que venden los troles, los de la palabra fácil, todos estos que invaden las redes sociales con unos niveles psicópatas absolutos y los adoradores del morbo que también existen. Yo sí, el panorama lo tengo clarito. La derrota de uno y el triunfo del otro no te hace ni más ni menos. ¿Y para Kiev? Dios mediante. Gracias a Dios. Bueno, ¿cómo le parece esa de la Comebol? ¿Quiere acabar ya con las eliminatorias? Ya de hecho, pues, van a acabar con ellas después de Qatar. Y ahora Domínguez quiere que acabemos con ellas de una vez. Porque eso de clasificar siete, si de hecho clasificar cinco era demasiado. Para el Mundial de Brasil, seis de diez. Una vergüenza. Ahora la mitad para Rusia. Igual. En Europa son cincuenta y pico de países y clasifican trece. Y nosotros somos diez y clasificamos seis para Brasil, cinco. ¿No van a decir que no es más fácil clasificar aquí? Claro, claro que sí. Demostrado está. Y ahora siete van a acabar con la clasificatoria, la eliminatoria van a terminar costando pepa y media. Nada. pero es que estos dirigentes oiga hombre, pregunto quién está ahí José Agustín a ver si me puede dar una mano. José, ¿sabe usted si estos señores de la Comisión de Disciplina presentaron renuncia? No señor, hasta donde yo se no. ¿Siguen ahí? Siguen ahí tan campantes. No me diga. Sí señor. Bueno, la historia es así de simple. Estos señores dicen que ilustres, magistrados y seguramente lo son yo no tengo ninguna ningún reparo a su carrera profesional que además en muchos casos no conozco seguramente son brillantes y ni hablar como seres humanos y como y como qué y como próceres y como prohombres y qué sé yo todas esas cosas es verdad y como decía esta mañana les podemos decir su señoría su santidad porque pues deben estar a la estatura del Papa me lo imagino yo ahí no me meto yo me voy a meter solamente en lo deportivo estos señores no conocen la ley del fútbol ayer por la mañana y así rápidamente lo cuento salió que el señor Braghieri quedaba expulsado había residuo amarilla en el partido clásico nacional Medellín pero que por decisión de la comisión de disciplina que porque el árbitro en un manifiesto error no lo había echado del campo entonces como el árbitro no lo echó lo echamos nosotros de oficio asumió eso ignorancia crasa me excusan ignorancia crasa hay un antecedente en FIFA FIFA también se equivocó en su momento y eso le costó el puesto a varios de los señores que tomaron la decisión jugaban Argentina Chile terna arbitral brasileña Messi se enfadó y lo mandó a la N y lo puteó al auxiliar de Occidental terminado el partido Messi se arrima y saluda al árbitro y a los otros y no al auxiliar el que puteó que lo miró y el árbitro lo miró y todo el mundo se dio cuenta y las cámaras lo mostraron los árbitros lo pasaron por alto y la FIFA decidió castigarlo de oficio porque no lo había castigado el árbitro el abogado de Messi fue a la FIFA y le dijo como así que de oficio ustedes solamente pueden intervenir cuando el árbitro no haya observado el hecho como dice el reglamento y resulta que si lo observó aquí está la película en línea lo está mirando y se ve cuando lo putea y después en la mitad del campo todos se dan cuenta que no saluda al que insultó si todos se percataron de lo que pasó si la decisión no se tomó es culpa de ellos llamen a los árbitros y los castigan evidentemente la FIFA le tuvo que levantar el castigo a Messi se acuerdan que solamente quedó por fuera de un partido que creo que fue en La Paz el resto volvió lo mismo de aquí ¿quién le dijo a esta comisión a estos ilustres prohombres de la justicia colombiana que ellos podían adoptar la posición del árbitro no no la podían adoptar entonces como siempre Álvaro González que es el que conoce la letra menuda temprano empieza a informar a mí me llega el WhatsApp que le llega a todos los dirigentes y después aparece una dos tres cuatro cinco seis seis páginas con motivaciones jurídicas de fondo firmadas por Andrés Tamayo director jurídico de la Federación Colombiana de Fútbol en las que demuestra que está equivocado el tribunal y que no puede obrar de oficio ni suplir al árbitro en este caso no puede reemplazar la autoridad del árbitro automáticamente Perdomo que también vive en Marte en Júpiter o en la Luna no la Luna está muy cerquita vive por allá en no sé en dónde lejos lo más lejos posible entiende que hay un artículo el 44 del código único de la Federación Colombiana de Fútbol que reza reconsideración cuando el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol de sus divisiones o ligas encuentre que la decisión adoptada por un órgano disciplinario no corresponde a lo previsto en este código o se fundamente en un informe inexacto podrá solicitar que se reconsidere la respectiva providencia dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la decisión al de la decisión al disciplinado y eso hace el presidente de la Día Mayor ahí sí obra bien Perdomo entonces Perdomo le habla a la comisión presenta el recurso y le dice ustedes están equivocados seguramente con el documento este de la Federación un documento que vale la pena leer bastante bueno bastante bueno e inmediatamente la comisión resuelve revocar la decisión proferida en la resolución contra Braguieri entonces ¿qué hay que hacer? lo primero los ilustres magistrados o las de la comisión automáticamente tienen que presentar renuncia se equivocaron y esas son equivocaciones que se pagan con el puesto y si no es así Perdomo y ahí sí tiene que entrar debe pedirle la renuncia dicen todos que las comisiones son patrocinadas por patriotas y por el señor Guzmán que César Guzmán es el que le pone los tribunales a Perdomo yo ahí sí le voy a pedir el favor a Ramón Yesurún porque pues ya pedírselo a Perdomo es arar en el desierto un minuto de seriedad no los tribunales no pueden pertenecer ni ser entenados ni amigos de ningún equipo profesional tienen que ser nombrados de manera ecuánime justa con inteligencia con sensatez y con equidad pero en definitiva yo sí esperaba un atisbo de responsabilidad de este tribunal presentando renuncia porque después de la desautorización cuando se aplica el artículo 44 del código único de disciplina y cuando tiene que intervenir un presidente de comisión para desautorizar un presidente de federación para desautorizar o de mayor para desautorizar a unos comisionados estos deben renunciar es lo mínimo y si no renglón seguido tienen que ser destituidos señores nadie puede obrar de oficio ahí de una vez para los que van a llegar a sus tribunales generalmente son aficionados o amigos de los dirigentes señores por muy aficionados al fútbol que ustedes sean o por muy sabios en materia legal en cosas que no son inherentes al fútbol una cosita así de chiquitica la única autoridad de un partido de fútbol es el árbitro y de oficio los tribunales o las comisiones solamente pueden intervenir en hechos demostrados y evidentes de que el árbitro no se percató o en errores puntuales que están taxativamente enumerados en el reglamento lean eso muchachos o señores o caballeros o distinguidas damas ellos o ellas magistrados o magistradas como diría el burro vecino eso es todo y no le puedo ya no tengo tiempo y la verdad para hablar de Medellín o el de América no necesitaría y no 10 segundos le ganaron fácil y le ganaron bien y le pudieron haber ganado por más qué pena ver vea así chiquitico en la mínima expresión a un equipo colombiano que marcha en la cabeza en la parte alta de la tabla no en la cabeza en la parte alta de la tabla contra un equipo perdónenme que no existe en el ámbito en el ámbito sudamericano no existe sol de América no existe era todo Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores que es que es o 猜 que des amzus no